El portavoz del Kremlin Dviti, Peskov, declaró el martes que Rusia emprenderá acciones legales contra todos los implicados en las decisiones sobre el uso ilegal de los activos congelados del país. La declaración se produce después de la reciente aprobación de una ley por el Consejo de la Unión Europea sobre el uso de los beneficios generados por los activos congelados de Rusia. Se considera que esta medida allana el camino para el posible uso de estas utilidades en apoyo a Ucrania. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zahárova, también declaró el martes que Rusia responderá con firmeza a cualquier intento de los países occidentales de confiscar los activos rusos. Añadió que el posible uso de ellos por parte de la Unión Europea es un robo y una apropiación indebida de lo que no le pertenece.